Familias del barrio El Calvario en la ciudad de Chinandega siguen festejando mayor progreso y desarrollo pues la Alcaldía Sandinista continúa ampliando la mejoría en su calidad de vida inaugurando 300 metros lineales de calles a base de concreto hidráulico Antes estaban bien feas, la doquinado ya no servía, ahora pues están bien, quedó bonita En realidad nos sentimos contentos porque esta es una mejoría, verdad que está haciendo la Alcaldía para el bien de este barrio pues puesto que antes lo que había era doquinado Muy bien, muy bien, porque gracias a Dios, gracias a Dios y al gobierno que ha hecho bastante con nuestro país y con nuestra cuadra Mejorar esta vía alterna para descongestionar el tráfico vehicular en horas pico elevar los índices de salud, disminuir considerablemente las afectaciones técnicas a los vehículos son entre otras las nuevas y mayores ventajas que se estarán experimentando con estas nuevas calles en la ciudad Era una necesidad imperante estas calles porque estaban bastante deterioro la población pues ha estado muy entusiasmada por estos 700 metros que se han ido realizando y esperamos que siempre nuestro buen gobierno, nuestro gobierno municipal siga, digamos, impulsando el desarrollo para bienestar de nuestra comunidad Hoy nuevamente cumpliéndole a las familias de Chinandega en el barrio El Calvario, verdad con este hermoso proyecto, calles de cemento hidráulico, verdad calles para el pueblo que vienen a dignificar a las familias no solo de este barrio sino que de todo Chinandega a cambiar las condiciones de vida también Vale destacar que los conductores ganarán en tiempo para entrar o salir de la cabecera departamental usando esta vía alterna que viene a apoyar la direccionalidad de las calles que tradicionalmente se han estado usando hasta la fecha Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas Suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias